Chiquis, as a curvy woman, como una mujer con curvas. Ah, una mujer con curvas, yes. ¿Qué adversidades has pasado tú por eso? ¿Mandé? Adversidades. Ah, sí, sí, sí. Ah, pues muchas. Obviamente, estando en este medio, es muy difícil ser una mujer con curvas, que porque no soy un size 6, aunque sí me gustaría, pero pues estoy muy feliz con quien soy, yo creo que eso es muy importante. Necesitamos más mujeres, pues con curvas, yo creo. Pero yo, la verdad, como siempre digo, pues hay que saber vestirnos adecuadamente a nuestro cuerpo. Y mucha gente, especialmente en redes sociales, la gente es muy mala, pero el bullying, el cyberbullying, está como que wow, pero hay que saber quién somos. Y realmente la belleza viene del corazón y saber eso. Y obviamente, there's always room for improvement, pero amarnos, amarnos, embrace our curves. ¿Cómo está todo con tu línea de cosméticos con flores? Nos va muy bien, me está yendo muy bien con la línea de cosméticos, con el cuidado de piel también. Yo nomás quiero entregarle a mi público algo de calidad. Mucha gente me ha dicho, chiquis, están un poquito muy caros, pero digo, es algo de calidad y no están, o sea, eso como que, I'm like, wow, estoy viendo la forma de bajarle un poquito el precio, pero igual darles algo de calidad, que para mí es muy importante la calidad. Y no nomás poner mi nombre en un producto, yo no soy ese tipo de persona. Si no lo uso, si no me gusta, no lo voy a, o sea, I'm not going to promote it. ¿Cómo estás? Súper contenta, feliz de estar contigo y de verte. Estás bella como siempre. Un saludo a todos mis amigos allá, que yo los adoro. Y estoy bien contenta de estar en este festival por primera vez y de saludar a tanta gente linda, tanta gente que no veía desde hace muchos años. Cuénteme cómo le está yendo con el libro. Sé que ha sido muy exitoso, pero quiero que me cuente usted qué le ha contado a la gente después de leer. Pues ha sido un súper éxito, está en muchas librerías en Puerto Rico y se consigue a través de mi página irishacom.com y pronto va a estar en las mega tiendas. Pero lo más que me da felicidad es que varias personas ya me han escrito que les interesaría hacer el libreto para llevarlo a la pantalla grande, al cine y luego de eso quizás traerlo a Hollywood, como está haciendo Gloria Estefan y Emilio en su musical. Así es que sería un musical lleno así de música, de ropa así, bien linda, de mambo, de música caribeña y de historias llenas de alegría y de felicidad como ha sido mi vida. Quiero saber para usted, ¿cuál de las latinas ahora mismo de esta era que están haciendo tantas cosas maravillosas dentro de la música, en el escenario y actuación? Piensa usted que está, no al nivel de usted, porque al nivel de usted ya usted es única y original, pero que está, usted puede considerarla como una mini irishacom. ¡Ay! Mira, eso es malo, no te voy a decir, porque eso sería como yo decir que es una copia y a mí me gusta la gente auténtica, hay mucha gente auténtica y hay mucha gente linda, pero si tú quieres decir que JLo tiene más o menos un estilo, pues ella sí tiene un estilo parecido al mío, me encanta mucho Beyoncé, me gusta mucho Shakira, o sea, hay muchas chicas de verdad de esta nueva era o esta época.